en medio de alta inflación electrónica y artículos deportivos lideran bajan los precios ¿Cómo cierra la semana el tipo de cambio y el cobre? Lo vamos a ver hoy en Buenas Partes Mercado Muy buenas tardes, bienvenidos ¿Cómo están? Cerrando la semana junto a nosotros en Buenas Tardes Mercado, le habla Bárbara Briceño y ajustada también en titulares a Tomás Flores y bueno el tema de la inflación, hemos estado conversando mucho tiempo al alza, todo sube, también tenemos un tipo de cambio que no ha ido sucediendo, todo lo contrario, pero aquí tenemos noticias haciéndole el doble clic, como nos comentaba Tomás. Efectivamente, me llamó la atención, efectivamente, esta nota, porque así son los precios, se fijan, se están lejos de moverse todos en la misma sintonía o en la misma frecuencia. La canasta del IPC nuestra, Bárbara, tiene algo más de trescientos productos. ¿Ok? Fue fue elaborada con una encuesta que se hizo el año dos mil diecisiete y cada cinco años hay que actualizarla. ¿Ok? De hecho, el INE hoy día está en pleno proceso para la próxima canasta, que ya va a entrar en operación el próximo año, porque hay que irla actualizando, dados los cambios, los patrones de consumo, la tecnología y bueno, y todo, todo cambia la vida. Entonces, dentro de esos productos, hay algunos que han bajado de precio, porque tal como tú señalas, hemos destacado justamente los que han subido como energético o energía, y también algunos alimentos, como el aceite, el pan, cereales, en general, pero nos encontramos con a lo menos tres grupos de productos que han bajado de precio, entre abril del año pasado y este año. Y algunos de ellos pueden interesarle a algunos de nuestros auditores. El primero de ellos, Bárbara, yo te diría que son los artículos electrónicos. Un pequeño paréntesis, porque en el fondo, claro, tú dices, miren todos los artículos y cuando tenemos un promedio de todos los que subieron, no bajaron, pero todo esto que tú vas a mencionar, están considerados como productos básicos, porque en el fondo son productos que ya se miden por el hecho de que son súper básicos y cotidianos en la vida de la gente. No es que no hay buscado que no sea claro, o sea, son cosas que sí o sí esperamos en algún momento. Sin duda, Bárbara, acuérdate que la canasta del IPC lo que busca es determinar cuál es el conjunto de productos más frecuentes dentro de las familias chilenas. Bueno, no solo familias chilenas, también familias extranjeras residentes en Chile. Todas ellas son medidas. Y por tanto está, por ejemplo, Bárbara, en la canasta actual, está alimentos a mascotas. Se fíjense, no forma parte de una canasta básica, por así decirlo, que uno la pensaría desde el punto de vista de la línea de la pobreza, que es otra cosa totalmente distinta. Pero, indudablemente, dentro del presupuesto familiar, hay elementos mascotas, muchos hogares chilenos, y por tanto forma parte del costo de la vida. Entonces, dentro de ese contexto, justamente, tal como tú dices, bienes frecuentes, bienes cotidianos, hay un subgrupo que son los que podríamos llamar electrónica, que durante la época de la pandemia, Bárbara, durante la época que estuvimos con arresto domiciliario, la demanda por ello subió mucho. Por ejemplo, comprense un computador, comprense un mejor celular, Tiene que ver también con el trabajo telemático, que muchos, de hecho, hemos mantenido hasta el día de hoy, entonces, se vuelve mucho más necesario, y probablemente todos, o muchos, teníamos algún computador viejo, o alguna cosa que tú no usabas nunca, pero cuando, claro, tienes que trabajar con eso, tuviste que comprar distintos artículos en algún momento. Sí. O la empresa. Una impresora, un pack de telecomunicaciones, te dejas cambiar, ponerle más potencia, te dejas poder conectar fibra óptica, etcétera, etcétera. Entonces, claro, todos esos productos durante la época de la pandemia subieron de precio de manera sustancial. Justamente por el hecho de que, de que hay, de que había justamente una demanda creciente, y es casi explosiva. Hoy día eso se está revirtiendo, Bárbara, empezó a revertirse ya en la medida que ya llegó la vacuna, se ha hecho más masivo, no solo en Chile, sino que en otros países, y por tanto, tenemos hoy día que en esos productos, Bárbara, hay bajas de precio, entre abril del año pasado y abril de este año. Computadores, Bárbara, han bajado en los últimos doce meses, diecisiete coma uno por ciento. De hecho, no sé si te han llegado ofertas, de hecho, me han llegado ofertas. Muchas, y de hecho, esto nos puede recordar lo que pasó con las mascarillas, desde el punto de vista de que, claro, alguien en el minuto que lo necesitábamos realmente, no lo voy a poner al mismo nivel de necesidad, pero para el que él trabajaba en su casa, era una necesidad de primera, de mucha importancia, pero finalmente, claro, aquí no se hizo nada, y se reguló solo de alguna manera. Exactamente, Bárbara. Y déjame ver, bueno, impresoras también, impresoras han caído trece por ciento, PAC de telecomunicaciones, menos ocho por ciento, el servicio de conexión a internet, menos siete coma tres por ciento. En este último ha ocurrido que, claro, a las empresas que que dan internet y proveen estos servicios, le explotó la demanda durante los últimos años, pero eso cambió, ahora ha bajado un poco, entonces están también lanzando ofertas para que no se les desinfle la demanda de manera sustancial. Entonces ahí tenemos un primer bloque, ok, que incluye también, por ejemplo, televisores, ok, once coma cinco por ciento están cayendo el precio de los televisores, ok, porque claro, si uno pasaba todo el día encerrado en la casa, como que uno dice, como que hace falta un televisor acá, el caso extremo, podemos contar el del caso Don Willy, que vive solo, Bárbara, y tiene seis televisores en su departamento. Pero ¿cómo? Sí, tiene seis televisores. Va a cocinar y ve tele, va a la pieza y ve tele, le pese a un niño y ve tele, en todos lados tiene tele. Sí, en todos lados tiene tele. Bueno, es parte de su negocio, tiene que estar viendo noticias matinales por el día, para ir siguiendo el pulso de de lo que se está hablando. Nunca he contado las teles acá, acabas quedando más o menos. Fíjate, bueno, pero Don Willy, esta fue una buena noticia. Segundo grupo de producto, Bárbara, que están bajando de precio, la ropa, ropa y zapatos. Porque claro, ahí también se produjo una situación en la cual probablemente cambió algo de costumbre. Cuando nos pasamos en arresto domiciliario, como que dejamos comprar ropa, y como que nos quedamos medio pegados ahí, y decimos, ¿qué comprar tanta ropa, tantos, tantos, tantos pares zapatos? Y bueno, las ventas de eso también han ido cayendo. Entonces, las empresas han reaccionado. Dicen, oiga, pero vuelva, vuelva. Entonces, ¿qué ha bajado? Zapatilla infantil, diez por ciento la baja. Déjame ver, ropa de abrigo para mujer, menos seis coma cuatro. Camisa, blusa y polero infantil, menos cinco coma seis. Pantalón, falda y vestido mujer, menos seis por ciento. Entonces, ahí tenemos un segundo grupo, te fijas, de vestuario, por así decirlo. Puede tener algo que ver ahí, no solo el consumo y los hábitos que nos hicimos, obviamente, o sea, yo creo que todos pasamos por nuestra compra de ropa fue prácticamente un polerón abrigado, zapatos cómodos, y un par de buzos, pantalón de buzo. Ya, pero puede tener que ver también la normalización, no tengo muchas novedades de cómo anda eso, de los containers, porque hubo un tiempo que estaba todo tan parado, que era tan caro traer, era tan difícil, eran tan escasos, que se aprovechaban y bueno, por distintas razones subía mucho el costo de traer containers. Probablemente. Algo de eso tiene que haber. Algo de eso tiene que haber. Hay que acordarse de que aquí, al igual que en electrónico, hace al principal proveedor. Y claro, el precio de los contenedores, los containers, subió de manera sustancial, yo me recuerdo, no sé, mil quinientos dólares en contenedora, no sé, veinte mil dólares. Y y y date con la piedra en el pecho de que te encontramos uno en un bus que va rumbo a Chile. Entonces ese mercado se está empezando a normalizar. Bueno, te fijas con precios, con precios a la baja también, con ofertas, no sé si te han llegado también ofertas en esta en esta materia. Te fijas. Y el tercer grupo ya son de cosas más puntuales, para que algunos tienen que ver con la estacionalidad. Por ejemplo, naranjas. Las naranjas han bajado veintiuno coma uno por ciento. ¿Qué tal? Eh las palta. Sí, las palta, siete coma dos por ciento. Ahí pudimos testearlo en Buenos Días Mercado en directo porque el señor Lavina es intenso consumidor de palta. Y él efectivamente. Lo sintió, sí, sí, él ha ha sintió de que efectivamente, dado que a él lo mandan a comprar palta, es un encuestador de primera mano, de que ha bajado justamente el precio. Eso tiene que ver más con la cosa estacional. Te fijas, pero ahí allí, efectivamente, ese tipo de producto, en el rubro de alimentos, que han bajado. Ahí son solo esos dos, te fijas, las naranjas y las palta. Sobre todo en caso de las palta que efectivamente subieron mucho de precio durante los meses anteriores. Entonces, es cierto, estos son algunos productos, te fijas, no son más de veinte, dentro de los trescientos y tantos productos. Pero pero es un buen ejemplo de de cómo los precios se mueven justamente en cada uno en su sintonía. Ok, no existe esto de que todos los precios suban simultáneamente o bajen simultáneamente. De hecho, si hay un auto al fuego en en Ucrania, el precio del aceite y los cereales se empezará a normalizar paulatinamente. Bueno, y ojalá que el precio de los combustibles. Uno podría esperar también al mirar esto, como tú dices, bueno, todavía muy acotados, son algunos productos de los trescientos y tantos de la canasta, pero ya en la medida que empezamos a ver bajas en algunos, bueno, podríamos empezar que esto, o sea, empezar a ver que se empiece a contagiar y que poco a poco vaya a normalizarnos el precio de los otros, no de todos, y no la misma magnitud, pero pero por lo menos como eso ya empezó a pasar en Estados Unidos. O sea, el reporte que conocimos antes de ayer de inflación en los Estados Unidos marcó eso. No fue tan bueno el número como el que ellos esperaban, ¿no? La inflación analizada en Estados Unidos estaba en ocho y medio. Esperaban que bajara a ocho a uno y bajó a ocho a tres. Entonces, bueno, quedó ahí como entre tu anguey y los vilos, te fijas, pero pero bueno, pero de a poquito se empieza. Lo importante es que ya dio la vuelta. Y en el caso nuestro, yo creo que todavía nos quedan algunos meses para que empiece a dar la vuelta. Se pica, va a llegar a cerca de once por ciento de inflación analizada en los próximos dos o tres meses, pero no pasa de agosto. Se pica, en agosto, a más tardar ya el ciclo de precio debería empezar a bajar. Además, Bárbara, que productos que subieron mucho y que le agregaron presión justamente a la inflación, como el aceite. Se pica, el litro de aceite de maravilla, por ejemplo, que subió de, no sé, dos mil pesos a cuatro mil pesos, ya no vuelve a subir de cuatro mil a ocho mil, como que se levantó el precio. Te fijas, ya alcanzó su máximo y por ahí se estabilizó. O sea, no es que siga. En el caso, lamentablemente, de Argentina, sigue, porque ahí, además del fenómeno de escasez relativa, está el fenómeno monetario. O sea, en la medida que los tipos siguen imprimiendo billetes para regalárselo a la gente a través de los bonos, los precios siguen reflejando ese desigribrio. No sé si viste que en el caso argentino la inflación mensual, Bárbara, está en torno a seis por ciento. La mensual, seis por ciento. Entonces, claro, tienen cincuenta y seis, cincuenta y siete por ciento de inflación en los últimos doce meses. Y van a terminar arriba de setenta, probablemente este año. Bárbara, y si me apura un poco, capaz que en ochenta. Entonces ahí, claro, tú dices, a ver, espérate, es Argentina, Chile, los dos países al lado, los dos estamos mirando los mismos precios internacionales, a todos nos subió el precio del azúcar, o sea, el precio del aceite, del trigo, pero este tiene mucha más inflación que nosotros. O sea, ahí hay algo idiosincrático, que es la palabra que se ocupa hoy bien, para decir, hay algo que está ocurriendo allá, que no está ocurriendo acá. ¿Ok? Entonces, y allá es eso, Bárbara. Acuérdate, no tienen Banco Central autónomo, el gobierno le pide plata al Banco Central, el Banco Central tiene que imprimir esos billetes, esos billetes se los pasa al gobierno y el gobierno los reparte en bonos, en planes, ya le llaman los planes, estar inscrito en un plan. Y así no hay cómo, así no hay cómo que la inflación vuelva a la normalidad. Bueno, siempre es bueno mirar lo que pasa en Argentina, como el antiejemplo seguir, o como la forma concreta en que se aplican cosas que aquí proponen como la panacea, ¿cuánto? ¿50 y tanto? ¿60% de inflación? Sí, exactamente. Con precios fijados, por ejemplo, los tipos con precios fijados. Pero claro, ya los tipos cruzaron la línea. O sea, esto ya no es no es ni la primera ni la última vez que le ocurre. Y que les lleva una cosa impresionante, pero me tocó ver unos días atrás, dos semanas atrás, que estuve mirando tele todo el día, en donde veí unos matinales argentinos, en donde vi un tipo que era funcionario en el gobierno. Dicen, oiga, pero si durante la época de inflación hay que agregar más dinero a la economía. Y nadie decía nada. Se tiraba el ojo en el programa, tiraba la cámara. Sí, coño, y cómo nadie se para y lo agarra bofetada a este tipo, ¿te pica? Que está diciendo que para, claro, que para sanarse hay que ponerse sanguejuela, y nadie le dice nada, y y y poco menos que lo aplauden. Entonces, claro, no, no, es de verdad, de verdad muy lamentable, ¿te pica? Por cierto, que aquí en Chile tenemos tipos así, ¿te pica? Que dicen barbaridad equivalente a veces en los matinales, con dicho, pero en esos días que tú he dedicado a eso, pero 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 claro, en materia inflacionaria, muy lamentable ese resultado. Pero como digo, Bárbara, en el caso chileno, no debería pasar de agosto. Mira, estamos, estoy mirando informaciones también porque una cosa es la inflación, ya, y otro tema es la disponibilidad de los alimentos, que no dependen solo de los precios, sino que de muchas, muchas cosas. Y fíjate que hoy estoy viendo una nota del mall que me pareció súper interesante, de una crisis severa que se está viviendo, reportan ellos, en Estados Unidos, respecto a la escasez de leche en polvo infantil. Y ¿por qué lo estoy mencionando? Porque bueno, una de las soluciones, o uno de los países que están mirando con buenos ojos, para poder abastecer ese consumo local, justamente es Chile. Sí. Y ahí se nos van abriendo, bueno, en medio de la consulta, no sé si hemos comentado contigo, porque no estaba ayer, de esta consulta, que había planteado la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, que después la ministra le puso baño frío, dijo que en realidad eran unos temas acotados y no vinculantes, pero que se había planteado casi como para, no casi, literal, para redefinir las políticas comerciales extranjeras y para legitimarlas, como si fueran ilegitimales. Sí, lo vi. No, afortunadamente el ministro Marcel expresó su molesto. No sabía, afortunadamente no sabía eso, porque si hubiera sabido, lo hubiera detenido. O sea, si le cuentan antes y se han quemado. ¿Qué se le ocurrió a esa idea? Oye, a él, llámeme a ese niño. ¿De dónde sacaste esta cuestión? Bueno, yo sé dónde la sacó por Bárbara, si este niño es, formá parte de un grupo que está en contra de lo acuerdo del libre comercio. O sea, no, no, no. No es que se le ocurrió, lo leyó en una galleta de la fortuna de origen chino. Te explica que abrió la galleta y le dijo, tienes que estar, tienes que redefinir la política comercial de Chile de los últimos cuarenta años. No, no, no. El tipo se ha formado una convicción de que son ilegítimos. Y por eso es que que hace como este llamado que hay que bajarlo a la gente. Todos los acuerdos de libre comercio, Bárbara, son aprobados por el Congreso. Por la Cámara de Diputados, por el Senado, que nos representan a todos nosotros. O sea, yo creo que ahí hay una fuente de legitimidad bastante, bastante robusta. Ahora, en relación con lo que señalaba Bárbara, efectivamente, Chile en productos lácteos no es un gran exportador como como Australia, se fija, y perdón, como Nueva Zelandia. Nueva Zelandia, un gigante exportador. Yo creo que se llama Fonterra, la compañía más, que tiene inversiones acá en Chile, porque ha detectado ventajas competitivas en nuestro país también, en esa industria. Nosotros somos pequeños exportadores en esos rubros en particular. Argentina lo fue gigante en su momento. Hoy día, acuérdate que lamentablemente por las políticas proteccionistas de Argentina, hoy día no tienen ni siquiera para abastecer la carne de vacuno para consumo doméstico. Pero se abre una oportunidad para Chile. Efectivamente, Chile podría no no resolucionar el problema a los americanos, pero 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 ayudar, ayudar a a combatir esa escasez que tienen hoy día leche en polvo justamente en Estados Unidos. Leche en polvo es uno, pero podrían haber muchos más. Ahora, bueno, lo podemos ligar también a esto del acuerdo, porque no es solo el TPP-11 lo que está pendiente. Algunos dicen, bueno, este grupo, Chile sin TLC, que es un grupo que ha hecho y que buscan de alguna manera dar pie atrás. Ahora, me parece válido que tengan esa postura. Cada uno puede pensar lo que quiera. Lo que no me parece válido es tratar de hacer ver como lo que tenemos ahora es ilegítimo. Sí. Siendo que ayer explicábamos, o sea, todas las políticas, y lo explicamos también por lo opuesto, todas, todas, todas las políticas de acuerdos comerciales, tratados de libre comercio, todo lo que tiene que ver con esto, no lo decidió una persona. Lo decide, el gobierno, el presidente, pasa por el congreso, se tramitan, se revisan, se arreglan, o sea, son procesos súper amplios, súper abiertos, súper discutidos, y que han pasado por todos los procesos democráticos que hemos tenido hasta ahora. Entonces, plantearlo casi como ilegítimo, me merece un insulto. Sin duda, Bárbara. Además, que ha sido una política de Estado. O sea, cada gobierno en los últimos cuarenta años ha buscado abrir nuevos mercados para Chile. Te fíjate, es una política de Estado. Yo me recuerdo, Bárbara, cuando se dio la oportunidad del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, la Cancillería y el Ministerio de Hacienda coordinó la ayuda de todos. En esa época yo estaba en el centro de investigación privado, y la coordinación fue total. Te fija, por parte del presidente Lagos y otros más. En términos de decir, a ver, espérense ustedes, todos reunidos en la misma sala, te fija, moros y cristianos. Es decir, a ver, ustedes tienen más llegada con los con los parlamentarios republicanos, ustedes otros tienen más llegada con los demócratas, todos tenemos que tener la misma voz. Todos tenemos que tener la misma voz. Hasta la CUT, Bárbara, hasta la CUT estuvo a favor del acuerdo del libre comercio con los Estados Unidos. Bajo el principio de que si esto crea más empleos, bienvenido. Te fíjate, no hubo una marcha, no hubo, esto es bueno recordarlo, no hubo marchas en contra del TLC con Estados Unidos. No hubo marchas por Santiago en contra. Todos estuvimos de acuerdo. Porque veíamos que era una oportunidad única. De hecho, Bárbara, se aprobó el último día de sesiones del Congreso americano. ¿Ok? Y lo aprobamos junto con, no recuerdo decir, Indonesia. Ahora, era un país asiático, también pequeñito como nosotros, también abierto libre comercio. Te fíjate y movimos todo. Bárbara, yo me recuerdo en el caso de la SOFOFA, detectando efectivamente empresas norteamericanas que vendían productos en Chile. Entonces, se mandaba la siguiente carta, supongo que era una empresa que fabricaba, no sé, neumáticos para la gran minería, que estaba en Michigan. ¿Ok? Entonces, desde, desde la SOFOFA, junto con el, con el gremio minero, se le escribía una carta a la empresa. Decía, estimado amigo, empresa norteamericana, usted que fabrica neumáticos, ¿sabe usted que hay una empresa canadiense que provee a la minería chilena de neumáticos? Si usted quiere, en virtud de un acuerdo libre de comercio con Chile, ser el proveedor de la minería chilena, escríbale a su representante, para que vote a favor del TLC entre Chile y Estados Unidos. Detectamos a cada uno de ellos. Sí, porque en el fondo tú ahí también le vas dando más, mira, es que no quiero usar la palabra legitimidad, pero vas sumando a la gente, porque en la medida que entienden que esto no es una cosa que beneficia a unos pocos, a una empresa, a una multinacional, al contrario, en la medida que nosotros potenciamos nuestra industria, y fíjate que ayer conversaba con el ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yañez, que él lo dio todo para abrir todos los mercados posibles, y fue como el gran máster de las negociaciones para las vacunas. Y él decía, el espacio que nosotros tenemos ahora, y que tenemos que sí o sí tirarnos de cabeza, es a los servicios. Entonces, hay mucho, mucho espacio por llenar, y nosotros no podemos dejarnos estar. Piensa que cuando se habla de automatización, se habla de los cambios, se habla de trabajos que están desapareciendo, bueno, subámonos rápido al carro de lo que viene, y de las cosas que vienen, y que están fuertes, son servicios. Entonces, hay que hacer todo ese cambio cultural, hay que abrir los espacios comerciales, hay que hacer acuerdos con otros países, hay que potenciarlo desde el punto de vista de la educación, hay que tratar de ir convirtiendo a la gente de trabajo que ya se están extinguiendo, y no simplemente dejarlo a la deriva, una vez que trabajaron toda su vida como algo y ya no existe ese cargo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? No podemos no hacer nada. Sin duda, Bárbara, porque claro, los servicios en la primera etapa no estaban contemplados, te fijas, en la primera etapa en los años ochenta, eran bienes, era exportar manzanas, salmones, los kiwis, te fijas, y bueno, el vino, y fuimos exitosos en ellos, pero justamente los servicios son lo que ha seguido creciendo. Dicho en eso, yo me recuerdo cuando Rodrigo Valdés fue ministro de Hacienda, logró equiparar los beneficios tributarios que tienen la exportación de bienes, a la exportación de servicios. ¿Qué es lo que es eso, señor auditor? Exportación de servicios, por ejemplo, no es casualidad de que Chile haya ganado un Oscar en una película de de animación digital. ¿Cómo se llamaba Bárbara? El oso. Sí, el oso. Claro, porque de hecho Chile tiene una una industria muy competitiva en esa materia. En su época, Bárbara, los videos de Madonna se editaban acá en Chile. ¿Te fijas? O sea, tiene. Creo que ingeniero, historia de un oso. Historia de un oso. Exactamente. No es casualidad, tenemos mucho talento en esa materia. Yo me recuerdo una época que a través de la Corfo ayudamos a un joven de Temuco con un computador especial porque él hacía caricatura del Hombre Araña. ¿Y a quién se las vendía? Se las vendía a una revista en Inglaterra. Bárbara. Esos son servicios. O, por ejemplo, bueno, el campeón de servicio, Bárbara, son los los indios. Con los call center. Con los call center y con todo tipo de procesamiento. Suponte tú, Bárbara, tienes un paciente y le tomas una serie de exámenes. Todo ese paquete de exámenes lo mandas a la India. Recuerda que la India, cuando está de día, Estados Unidos está de noche. Entonces están todos los americanos durmiendo, el paciente y los médicos durmiendo, y en la India es de día. De ahí lo 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 evalúa el equipo médico de la India. Y elabora un diagnóstico. Dice, mira, con todo esto, con todos estos elementos, efectivamente nosotros creemos que esto es. Que esta es la enfermedad que tiene. O te hacen la declaración de impuesto, mientras tú estás durmiendo, y ellos están despiertos. Fíjate, entonces, claro, servicios, efectivamente, y bueno, y lo que tú señalas, pero call center, te aparece un cobro indebido en tu tarjeta, un cobro raro, y tú llamas al call center, y te responde el señor, allá. Entonces es Bárbara que 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 tienen, y bueno, el hecho de ser bilingüe les lo ayuda mucho, pero no solo bilingüe, tú sabes que los puestos trabajo tienen unas banderitas. Entonces la banderita, porque tú no tenías una banderita australiana. Entonces yo pregunté, y dije, oye, pero, no me dijeron, es que él habla inglés con acento australiano. Entonces todas las llamadas que tienen de Australia, porque salió un cobro raro, y en la tarjeta lo contestaron. Qué impresionante. Y este otro es neozelandés, y otro, este otro es británico, etcétera. Pero es que además, piensa que, a ver, sobre todo ahora con la pandemia, más que nunca, ha quedado en evidencia que uno ya puede teletrabajar, entonces, probablemente nosotros, así como estamos haciendo ahora el programa a distancia, perfectamente podríamos estar en otros países, bueno, con la restricción probablemente de la hora, pero podríamos estar en cualquier lugar del mundo, entonces, y entre WhatsApp, y esto, y las reuniones por las distintas plataformas, es como si estuviéramos personas, o estuviéramos juntos. Entonces, esto le ha abierto mucho más todavía la puerta a todos los servicios, y tal como tú dices, si quieren una animación para una película, para una serie, pueden enviarla, después la miran de vuelta, le hacen las correcciones en tiempo real, o sea, es un mundo infinito, e incluso, tú puedes pensar, por ejemplo, si aquí, no sé, un banco quisiera tener, quisiera tener atención las 24 horas, y nuestra legislación no permite, o no queremos tener turnos nocturnos, no sé, estoy inventando, bueno, podrían decidir ya el turno AM lo hacen acá, el turno PM lo hacen en India, por ejemplo, o el turno nocturno, digamos. Por ejemplo, dando uno, pero se te abre un horizonte infinito. Sin duda, de hecho, de hecho, eso ocurre justamente en la India, o sea, tienen eso que ellos llaman zonas libres, y la legislación en general, la legislación india es bien burocrática, ¿verdad? Es súper burocrática, pero ellos, bueno, son primeros pragmáticos, entonces crearon lo que ellos llaman zonas libres, que lo que sería aquí como una zona franca, que es una zona geográficamente limitada, ¿eh? Hay un muro, dentro de ese muro están los edificios de cristal, donde están los call centers y estos centros, tienen asegurada energía eléctrica veinticuatro horas al día, siete días a la semana, todos los días del año. Hace lo que pase a todo esto. Hace lo que pase, ¿te fijas? Y Nisa, ahí el código del trabajo, tienen un código de trabajo especial, trabajan a tres turnos, ¿te fijas? Día y noche, día y noche, justamente porque, claro, tienen que atender el tiempo que están en cualquier parte del planeta. No le pasa eso que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Con los feriados irrenunciables. ¿Te fijas que hay un problema para nosotros? Nuestro, la empresa de servicio que prestan a clientes en Estados Unidos, llega el dieciocho de septiembre, y cerrado, ¿no? El problema es que ya en Estados Unidos no es feriado, ¿no? Entonces, llaman para acá, y no, chuta, sorry, no te puedo atender. ¿Y cómo se ha ido abordando justamente eso? Porque me surge un dilema ético al respecto, porque obviamente no son las mismas leyes laborales, las mismas garantías, los mismos derechos que tenemos en todos los países, y bueno, siempre se pone el ejemplo típico de países como China, por ejemplo, que sus manos de obra están bajos, porque explotan trabajadores, eso ha ido cambiando, pero todavía está daño en luz de cómo estamos en otros países, o que incluso tiene explotación de niños, un trabajo infantil. Entonces, claro, ¿cómo se ha ido regulando eso? Porque, por ejemplo, en el caso de los call centers, o de otras cosas, claro, uno podría quizá contratar, si yo fuera un banco u otra institución, tú contratas el servicio allá, en donde se vulnera todo tipo de derecho laboral, hacen trabajar a la gente jornada de doce horas diarias, o no tienen turnos, qué sé yo, es bien poco ético, porque son cosas que nosotros no hacemos en nuestro país, y que eventualmente uno podría tenerlas de otro a un precio mucho, mucho más barato. Mire, yo, lo que yo he visto, Bárbara, es en relación a, por ejemplo, para la venda, en el caso de vestuario, porque ahí, efectivamente, o fabricación de zapatos, carteras, donde hay mano de oro infantil. Claro, las pelotas, artículo de boicot, claro, ahí lo que yo he visto es boicot, de serio, ya saben que... Claro, esta empresa que tiene trabajo infantil no va a poder vender su producto en el mundo libre, por así decirlo, o en el mundo occidental. ¿Ok? Pero sí, se encuentra justamente con esa situación. Ahora, claro, en el caso de la India, en estos call centers, es un poco distinto porque es un trabajo muy preciado. O sea, los tipos quieren entrar ahí, no es que se quieran ir. Los tipos quieren entrar ahí, porque los salarios, claro, son mejores que la parte común y corriente de la India. ¿Te explicas? Donde ahí, la informalidad, a pesar de tener todo tipo de leyes, la informalidad es, al final, lo que prima, ¿te explicas? Y, por tanto, salarios mínimos o trabajo infantil son cosas que finalmente nadie la respeta. Bueno, para irnos a la pausa, lo último, también es complejo si uno trata de mirar otras realidades con la perspectiva local, porque, claro, uno, si quisiera, a ver, con nuestra mirada de derechos laborales, de jornada y todo, claro, pero, como dices tú, quizás, llevando la otra realidad, lo que para ellos es un lujo, para nosotros puede calificar como una explotación. Sí. Pucha, que difícil, porque, porque eso tampoco hace que sea bueno, pero. No, lógico. No tener nada, es súper difícil. No piensa tú nosotros, la mayoría de nosotros trabajamos cinco por dos. Te explicas, tenemos dos días libres, el sábado y el domingo. Es decir, al mes tenemos ocho días libres. Y en el caso de China Bárbara tienen tres días libres al mes. Tres días libres al mes. Ahora, probablemente, nuestros abuelos no tuvieron ocho días libres al mes. Probablemente, o los papás de nuestros abuelos probablemente trabajaban todo el día sábado también. Entonces, sí, va evolucionando palatinamente. Pero sí, en el caso de China, efectivamente, son menos los días libres y además no es derecho abuelo. Y probablemente las jornadas más largas. Nos vamos a la pausa. Gracias. 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 Estamos de vuelta en este viernes 13. Uy, estamos de vuelta, seguimos haciendo Buenas Tardes Mercado. Le habla Bárbara Briceño junto a Tomás Flores. Ayer ocurrió algo histórico en las votaciones para elegir al nuevo o nueva rectora de la Universidad de Chile. Había una posibilidad, porque habían varios candidatos, de que esto se terminara definiendo en segunda vuelta, pero ocurrió todo lo contrario. Arrasó una mujer, una tremenda mujer, que se convirtió en la primera rectora de la Universidad de Chile. ¿Tú tienes algo que contarnos ahí, Tomás? Sí, 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 una gran noticia. A todos nuestros saludos a doña Rosa de Vez Alessandri, bioquímica de la Universidad de Chile, graduada, dígame, su grado, si no recuerdo mal, lo hizo en Canadá. Además, se hizo otro postdoc en California. Ella trabaja en la Universidad de Chile desde 1980. Ella es, a ti que te gusta la historia, sobrina, nieta del presidente Jorge Alessandri Rodríguez, y bisnieta del presidente Arturo Alessandri Palma, el león de Tarapacá. ¿Ok? ¿Por qué la conocí, Bárbara? Y toda esa suerte. Porque efectivamente, durante el gobierno del presidente Frey, se crearon los centros milenios. ¿Qué es un centro milenio? Es un centro de investigación, te fijas, de alta tecnología, en donde universidades, en conjunto con asociaciones, con el mundo privado, o tal vez con universidades en otras partes del mundo, se dedican a la investigación de un área en particular. Te fijas, puede ser biológica, puede ser social, puede ser política también. ¿Ok? Y esos centros, bueno, el presidente Frey no quiso que estuvieran en educación, no quiso que estuvieran con Isid. Te fijas, dijo, mire, yo quiero que esto esté más centrado, por así decirlo, más cercano al proceso productivo de la economía chilena. Y los alojó en el Ministerio de Economía. Por tanto, me tocó conocer justamente los centros milenios, en términos de la evaluación, te fijas, y de los presupuestos. Y dentro de los centros milenios, hay uno, el de la gran minería, te fijas, uno de los mejores centros mineros del mundo, se llama Cisairo, Bárbara, que es australiano. Ellos son los que crearon el Wi-Fi, que todos ahora lo usamos. Ellos, de hecho, lo crearon, bueno, nunca pensaron que se iba a usar como lo estamos usando. Ellos lo crearon para maquinaria minera en profundidad. Mira, mira lo que llegó. Bueno, ese centro de investigación, efectivamente, se asoció con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, para crear un centro de investigación milenium para la gran minería en Chile, que significa desarrollar tecnologías nuevas. Y por tanto, en esa época, Doña Rosa era la pro-rectora de la Universidad de Chile, y por tanto, me tocó interactuar con ella, y en relación a su centro de investigación. ¿Ok? Y ella, Bárbara, probablemente su vida es la unión de Chile. ¿Te fijas? O sea, no está para partidismo, ni de haberle usted de qué partido es, todo eso yo creo que le importa un huevo. Ella, efectivamente. Mira, qué bueno, porque obviamente yo leí su trayectoria y vi que había mucha gente muy contento, pero no no solo por el simbolismo de que sea mujer, que por supuesto que es importante, pero es porque tiene una trayectoria, como dices tú, tiene una historia personal que la súper, súper, súper califica para una cosa como esta. Sin duda, muy rigurosa, muy rigurosa Doña Rosa, efectivamente, le van a venir con cuentos, muy ordenada efectivamente con los presupuestos, muy nítida en su idea, muy buena lección, muy buena lección, efectivamente para la Universidad de Chile. Qué bueno, espero que podés entrevistarla pronto para darle la bienvenida, hoy te cuento. Ya, pero qué buena cosa, porque en momentos Sí, sin duda, una muy buena noticia. Que se necesita liderazgo fuerte, potente, respetable, bueno, todos los cargos importantes son respetables, pero admirable, quizás, no sé, por ponerle otra palabra. Claro, además que la Universidad de Chile tiene una característica particular, de que son pequeños, cada facultad es un reinado, que tiene su propio rey, y su propia corte, y su propia, entonces no es fácil, no es fácil, pero ella, por cierto, es una reina, y va a poder gobernar justamente este conjunto de castillos, que son cada una de las facultades que constituyen la Universidad de Chile. Excelente servicio, la elección, entonces, la celebramos, nos sumamos también a desearle el mayor de los éxitos a Rosa de Vez, en la Universidad de Chile. ¿Qué pasa si miramos los mercados? ¿En qué estamos? Miramos los mercados, porque están un poco más recuperados, sí, después de, acuérdate que el precio del pobre se derrumbó el día de ayer. Nos topa tu micrófono en el teleco. Sí. Hoy día tenemos ya, ya precios bastante más recuperados, déjame ver, el precio del pobre, cuatro dólares con tres centavos, y en la mañana estaba en cuatro dólares cero ocho, entonces desde ese punto de vista recuperándose, lamentablemente también el precio de de los combustibles, ¿OK? El WTI en ciento, prácticamente ciento diez dólares. El Brent en ciento once dólares, subiendo más de tres por ciento, en este, en este momento. El gas natural, afortunadamente bajando, el gas natural llegó hasta la nueve dólares, millón de BTU, en este momento siete dólares y medio. ¿OK? Entonces, commodities, efectivamente, recuperándose. Déjame ver, en el caso de las bolsas, y en el caso de las bolsas también, la bolsa china, uno por ciento arriba, después de las caídas que había tenido en la última semana, las bolsas europeas, la gran Bretaña, dos coma seis por ciento arriba, Francia, dos coma cinco por ciento arriba, Italia, uno coma ocho por ciento arriba, España, uno coma seis. Y en el caso de los Estados Unidos, que también habían tenido durante esta semana malos resultados, el Nasdaq subiendo tres coma seis por ciento. A pesar de que se puso en stand-by la compra de Twitter. Sí, está ardiendo las redes sociales con eso. Dijo que iba a mirar, claro, dijo que iba a mirar en un más, con mayor atención, ¿qué pasa con las cuentas falsas? Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Eso es lo que le llaman los bots? Sí, sí, prácticamente sí. Lo que pasa es que existen posibilidades con logaritmos, algoritmos y tecnología. Ah, o sea, ni siquiera son personas, ni siquiera son personas. No, es que hay, hay distintas formas. Lo que pasa es que hay, o sea, tú puedes crear una cuenta y ligarla a un mail de mentira y usarla para decir cualquier cosa. Claro. Ya, y pero también pueden, con mecanismos, pueden crear cuentas falsas que repliquen cosas. Entonces, no sé, alguien que quiera atacar una cosa o apoyar una campaña política, por ejemplo, criticar una campaña, cualquier cosa, pueden crear con algoritmo y y con una fórmula tecnológica muchas cuentas falsas, que no pertenecen a nadie, y que dan contenido, y eso ensucia todo. Sí, pues es como, claro, es como que, claro, como que no debería estar. Entonces, bueno, está, déjame ver, el Dow Jones, en cambio, la antigua economía, que se refleja en el Dow Jones, subiendo también, 1,5%, el S&P, 2,3%. Entonces, está cerrando bien la semana, Bárbara, después de que estuvo bastante afectado. Déjame ver la bolsa chilena, a ver si se ha plegado. Sí, la bolsa chilena también se plegó a este, esta, esta mejoría. 2,41%, subiendo en este momento la bolsa chilena, con incrementos, déjame ver, Banco Chile, subiendo más del 3%, Ripley también subiendo más del 3%, Norte Grande subiendo más del 3%, entonces sí, hay, hay efectivamente más, más optimismo en ello, Bárbara, a pesar de que no puedo no dejarlo de comentar, Bárbara, me impresionó, los titulares, los titulares del Mercurio de hoy. Respecto a, a qué tema? Si tú leías la portada del Mercurio de hoy, déjenselo a algunos titulares. Corte Suprema expresa reparos a las normas planteadas por la Comisión del Sistema de Justicia. Otro titular. Por artículo transitorio, que es la bajada de cómo se va a hacer. Claro, colegios aseguran que artículos que irán al borrador dañan la libertad de enseñanza. Otro titular. A mí nunca me convenció esto que de de la casa de todos. Otro titular. Hay millones de personas que no van a estar de acuerdo con todo lo que se propone. Otro titular. Los sombríos escenarios que se plantea para el sistema de salud en relación al aprobado para la contención. Mira, el único titular bueno que encontré en la portada del Mercurio, Bárbara, es la Expo Mascota, que retorna después de dos años de suspensión. Impresionante. Esto tienen hasta el sábado, si no recuerdo mal. Hasta ahí van a estar rotando. O sea, es que esto tiene para rato, pero lo que lo que vamos a estar viendo entre hoy y mañana son los últimos informes de las comisiones en el pleno. Pero ahora estamos en la etapa de transición entre todo lo que son las normas que habíamos visto las discusiones y estos son los segundos informes. En el fondo, la propuesta para arreglar lo que les retrasaron, y vamos a empezar a ver el trabajo de los artículos de transición, artículos transitorios, y preámbulo, y siempre se me olvidó esta palabra, es armonización. Ahora, en la armonización, Bárbara, lo que yo escuché es que no es que tengan un lápiz y una goma. No. Sino que parece que solo tienen una goma. No. O sea, no pueden escribir cosas adicionales. No, 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 no. No tienen ni lápiz ni goma, tienen solo destacador. Para ponerlo en ese ejemplo. Entonces. ¿Se encuentra una discrepancia? ¿Qué pueden hacer? Por ejemplo, si yo veo, aquí dice que esto va a ser de forma uno, y esto, en otro artículo, en otra comisión, dice que esto mismo va a ser en forma dos. Lo que ellos van a... Y son contradictorias. Sí, pues son contradictorias. Ahora, si fueran exactamente iguales, ellos eventualmente podrían fusionarlo, buscar una forma en que se respete exactamente lo que se aprobó. Pero si son contradictorias, van en líneas distintas, ellos lo único que pueden hacer es destacarla, con un destacador, y tienen que volver al pleno. No tengo muy claro cómo va a ser el mecanismo, quiénes son los que tienen que proponer o corregirlos, si es que las comisiones o ellos pueden proponer algo. Pero en el fondo, lo que sí tengo claro es que cualquier cosa que se vaya a cambiar, sea cual sea el mecanismo de corrección, tiene que pasar por los plenos, por los dos tercios de nuevo. Entonces, no es que la comisión no puede simplemente meter, borrar, sacar, no. Si es que hay cosas contradictorias, ellos tienen que decir, ojo, el artículo tanto, tanto, dice lo contrario de él, tanto, tanto. Ahora, no creo que eso pase tanto. Lo que sí están esperando que ocurra es que hayan muchas cosas duplicadas. Entonces, ya desde la misma convención, están planteando que lo más probable es que se va a reducir bastante la extensión, porque como hay tantas cosas que se repiten, porque la vieron en distintas comisiones y apuntan a lo mismo, en que es posible que la extensión final va a ser más corta, porque al fusionarlo o borrar alguna o no, pero no se cambia en ningún sentido lo probado. Y, claro, lo que discrepe, tienen que buscar un mecanismo de solución y que tiene que pasar sí o sí por el pleno. Ahora, el temor, más que ahí, lo que yo estoy mirando las discusiones, no está tanto en armonización, Tomás, está más que nada en los artículos transitorios, porque hay convencionales que tienen, en que tuvo temor de que eventualmente varias de las cosas que se votaron y fueron rechazadas se traten de enchufar acá, por el lado. Hay temor de que eventualmente cosas que tengan, o normas que tengan que tener carácter transitorio, eventualmente lo tengan en forma permanente. Que varias cosas que quedaron sujetas a una bajada de ley, se le trate de agregar aquí la bajada. Entonces, hay que estar mirando esto con mucha atención, va a ser muy, pero muy importante en la forma en cómo se plantea que hay que hacerle el aterrizaje, la transición de lo que tenemos actualmente a lo que podríamos tener si es que aprueban en el plebiscito. Ahí hay que tener... Sin duda. No, porque cambia, claro, que hay cosas que son relevantes para el cambio de millones de personas. El sistema de salud, un ejemplo de ello. Te fíjate, o sea, hay... Yo creo que cerca del 78% de las personas atienden en FONASA, y de ese porcentaje, millones de personas ocupan efectivamente prestadores privados, a través del mecanismo libre de elección. Te fíjate, o sea, personas que están en FONASA, pero se atienden, por ejemplo, en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, o en Integra Médica. ¿Vas a poder hacer eso? ¿O no? O el camino de entrada es solo a través del consultorio. Te fíjate, o sea, puedes ir derechamente a tu médico en la clínica alemana, claro, podías hacerlo, pero ya no usando efectivamente el 7% que ya cotizaste, porque eso se habría ido todo a FONASA. Entonces, claro, todos esos detalles son muy relevantes, porque claro, tal como es tu idea, no prohibieron el funcionamiento de sectores privados, pero dijeron algo así como que quedará determinado en la ley. Finalmente, ¿cómo ello va a operar? Hay muchas cosas que quedaron determinadas, que eran sujetos a materia de ley. Exactamente. Y eso también es una complejidad. Ahora, es lo normal, porque las constituciones, de hecho, deben tener lo menos posible. En este caso, en algunos casos se ha tratado de ir mucho más allá, pero lo normal es que se pongan titulares y que después se hagan apajar la ley. Pero en algunas cosas, como se avanzó tanto, o se está innovando harto, en esos espacios que quedaron libres, uno ve que la gente lo interpreta tal como quiere, entonces, algo que si se interpreta mal, porque efectivamente pudiera ocurrir que la ley lo haga para mal, pero también podría ocurrir que la ley lo haga para bien. Entonces, yo veo que cada grupo, dependiendo de sus intereses, de sus temores, de sus fantasmas, va interpretando según como lo teme, o como le conviene, o como le gustaría, y terminan haciendo mucho análisis no riguroso, y que confunda a la población también. Es muy difícil. Es muy difícil. No, claro, porque tal como tú señalas, uno puede decir, no, no, no te preocupes tanto, es la ley y va a salir bien. Pero, ¿tienes la certeza de que eso va a ser así? No, ninguna. Entonces, por ejemplo, en el pluralismo jurídico, porque yo veía el otro día un periodista desmintiendo una noticia falsa con una media noticia falsa también. Entonces, ¿qué es lo que se estableció que vamos a tener un sistema, pluralismo jurídico, que los pueblos originarios van a tener su propio sistema, que pueden ser hasta once, no necesariamente van a ser, porque no todos los pueblos están obligados a tener su propio sistema, pero uno puede asumir que algunos sí. Pero todos los detalles respecto a qué incluye, qué materias va a poder ver todo ese sistema jurídico de pueblo originario, no quedó establecido. Entonces, cuando alguien dice, hoy no, si va a haber todo, vamos a tener fallos duplicados, eso es falso porque no sabemos, y cuando alguien dice, no, si esto no se va a meter en temas penales, eso es falso, porque eso se rechazó. Lo que no significa que después la ley se reponga y está perfecto, pero no está definida ahora. Está abierto. Lo que sí está claro es que sobre todo este sistema está la Corte Suprema. Y eso ya en sí es una garantía. Pero, por otro lado, personas con más inquietud dicen, ya, pero, ¿cuántas cosas llegan a la Corte Suprema? Porque tampoco es que la Corte Suprema va a estar revisando cada uno de los fallos de cada una de las cosas que se vean. Entonces, es complejo. Bueno, de hecho, es parte de lo que pasó en Colombia, que finalmente se judicializó, justamente, los derechos, por ejemplo. ¿Recuerdan? El derecho a la vivienda. Va al Estado, dice, yo quiero mi casa. No, no te puedo dar casa ahora, no tengo financiamiento. Y va al tribunal. Y dice, mire, si fue vulnerado mi derecho a tener una casa. Sí. O sea, hay muchas cosas que van a Claro, tiene que terminar finalmente el 4 de julio. Ahí ya tiene que estar totalmente redactada. El 4 de julio, vamos a conocer un texto que va a ser el 100% ultra, mega, definitivo, definitivo, definitivo. Y ahí vamos a tener claro cuáles son todos los artículos que se aprobaron. Cómo se acomodaron, cómo se armonizaron, cuáles son los artículos transitorios, todo, 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 todo. Ahí vamos a tener una certeza total de, obviamente, de lo que le compete a la convención, porque todos estos espacios que van a quedar sujetos a materia de ley, no vamos a tener ahí esa certeza, evidente. Pero sí vamos a saber cómo va a ser la transición, quién, no sé, cómo va a ser el Congreso, si es que se va a respetar, por ejemplo, los periodos actuales de las actualidades que fueron elegidas. Hasta ahora, pareciera, los trascendidos que han salido es que se respetarían los periodos hasta por lo menos el 2026, pero ha surgido también la posibilidad de que se cambien los quórums, que se adelante la entrada en vigencia a los nuevos quórums, que son mayoría simple de los presentes, a diferencia de lo que tenemos actual. O sea, está todo por escribirse todavía. Así como en resumen. Está bien, pero lo vamos a estar atentamente comentando aquí en Buenas Tardes Mercados. Vamos a estar comentando atentamente todos y cada una, las cosas que nos puedan interesar, al menos en materia económica, porque, bueno, nosotros entendemos, hay muchos temores de distintos sectores, estos espacios que abren para la incertidumbre. Claro, es fácil obviarlo cuando uno no está ahí, o cuando tú no trabajas, no eres parte de una actividad o algo que eventualmente tú ves que está en riesgo. Entonces, hay que tener también un poco de empatía con ellos. Si tú tienes un emprendimiento, o si tú eres agricultor y no sabes qué va a pasar con tu directo de agua, o sea, es súper legítimo y comprensible que esa persona esté asustada. Si alguien vive en algún sector en donde viven muchos representantes de pueblo originario, por ejemplo, obvio que va a estar asustado respecto a qué va a pasar con su tierra. O sea, hay muchas cosas que hay que hacerse cargo y ojalá mirarlas desde un punto de vista empático, explicar, aclarar dudas, y no solo acusarlos de traidores o boicoteadores o conservadores. Edito. Nos vamos. Pero aquí vamos a estar súper presentes mirando, ¿Qué pasa con todo esto? Sí. Solo señalar, Párpara, el dólar. Bajando, Párpara, con el alza del precio del cobre, efectivamente el dólar con sesgo de la baja, más o menos en ochocientos sesenta pesos, lanzándose en este momento. Y nos vamos, así está la cosa, veremos el lunes cómo abrimos una nueva semana en Buenas Tardes Mercado. Tomás, un abrazo, hasta el lunes. Hasta el lunes. Chao, chao a todos, que tengan una muy buena tarde. Maratito pueblo, pues. Chao. ¡Gracias!